Buenos días, soy Ollantumala, queridos compatriotas de San Juan de Marcona, queridos trabajadores de Yoban. Yo he estado allá, me he reunido con ustedes, hemos conversado. La primera impresión que me dio cuando fui a San Juan de Marcona y visité a los trabajadores de Yoban, fue la impresión de una ciudad con casas tapeadas, con gente, con una serie de expectativas de cambio, de desarrollo, y que vieron en nosotros, en el proyecto de Gana Perú, una esperanza. Yo quiero decirles a ustedes que no los voy a defraudar, que este proyecto Gana Perú de la gran transformación es justamente un proyecto que se va a preocupar porque esas casas sean habitadas por gente que necesita habitación, que haya agua las 24 horas del día y no agua racional, que tengamos educación de calidad para nuestros hijos en estas zonas aisladas del desarrollo nacional, que haya salud de calidad para nuestros hijos y que hoy eso dependa de nosotros mismos y no que nos lo den como un regalo. Es un derecho, es un derecho a ustedes la jubilación, es un derecho a la educación de calidad, la salud de calidad, la seguridad, las pensiones, es un derecho a la infraestructura, es un derecho a los derechos laborales, valga la redundancia. Por eso nosotros vamos a pelear para elevar, convertir ese salario mínimo vital, mínimo para que no reclame ni vital para que no se enferme, en un salario básico, como una etapa intermedia al salario justo. Y este salario básico va a ser de 750 soles mensuales. Vamos a luchar para que tengan una jubilación digna, vamos a luchar para que esos muchachos, esos trabajadores que están hoy día en servicios y que no reciben utilidades mineras, tengan sus utilidades porque ellos están haciendo trabajo principal en las empresas. Vamos a exhortar y vamos a hablar con la empresa para que en vez de abusar, trabaje con honestidad, trabaje de manera social, con responsabilidad social. Y yo creo que ese es su... Veo voluntad en sus principales directivos en llegar a ese punto. Yo creo que sí podemos trabajar juntos. Creo que necesitamos que la empresa se introduzca y se comprometa más en la problemática social, no solamente de sus trabajadores, sino también de toda la población circundante porque actividades de esta naturaleza deben de generar desarrollo. Ese mar que está ahí es un mar de todos los peruanos. Por lo tanto, el Perú tendrá la soberanía sobre el mar de Grau. Necesitamos desarrollo para que haya más chamba, pero necesitamos calidad de vida, necesitamos desarrollo, necesitamos salarios justos, necesitamos estabilidad laboral. Respeto a las 8 horas de trabajo, que las horas extras se paguen. Así tiene que ser el Perú. No puede ser el Perú para una minoría o el Perú para capitales extranjeros. Si vienen acá, capitales extranjeros tienen que aprender a comportarse en el Perú de acuerdo a nuestros usos y costumbres, respetando a nuestras familias, respetando la esperanza y el futuro de nuestros hijos y respetando el trabajo de nuestros hombres, de nuestras mujeres, que están hoy día dando desarrollo y que si no fuera por ustedes, yo gasto estaría ahí. Si no fuera por ustedes, hoy día no habría producción minera. Necesitamos un Perú para todos y ese es el Perú que yo garantizo, que yo ofrezco y que me comprometo. Muchas gracias a todos ustedes. Y este 5 de junio, votemos juntos, con confianza, sin miedo y con bastante memoria, marcando una O, una O de la oportunidad. Muchas gracias. 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 Gracias.